¿Qué es una estrella y cuáles son sus tipos espectrales? Las estrellas son cuerpos gigantes formados principalmente por hidrógeno y helio que emiten luz y energía debido a procesos de fusión nuclear en sus núcleos. A lo largo de la historia de la humanidad, estas brillantes esferas de gas han sido observadas y estudiadas con admiración y curiosidad. La luz que emiten viaja a través del espacio, permitiéndonos entender sus propiedades físicas, sus ciclos de vida y su clasificación. ¿Pero qué hace que una estrella brille? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de estrellas que existen? Vamos a ver esto. ¿Cómo funciona una estrella? Una estrella se forma a partir del colapso gravitacional de una nube de gas y polvo en el espacio. Cuando la temperatura y presión en su núcleo son lo suficientemente altas, unos millones de grados, comienza la fusión nuclear, un proceso en el que los átomos de hidrógeno se combinan para formar helio, liberando enormes cantidades de energía. Esta energía es la responsable de la luz y el calor que percibimos de las estrellas. La fusión nuclear es lo que mantiene a la estrella en equilibrio. La energía liberada hacia el exterior compensa la fuerza de la gravedad que intenta colapsarla. Dependiendo de su masa y composición, una estrella puede vivir de unos pocos millones hasta miles de millones de años antes de agotar su combustible nuclear. La clasificación de las estrellas según los tipos espectrales. Para estudiar las estrellas en detalles, éstas se clasifican según su espectro de luz, es decir, el conjunto de colores que se obtienen cuando se descompone la luz en un prisma o un espectrómetro. Esta clasificación se basa en la temperatura superficial de la estrella y los elementos presentes en su atmósfera. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. La clasificación estelar más común es el sistema de tipos espectrales que utiliza las letras O, B, A, F, G, K y M. Este sistema también se conoce como la secuencia de Harvard. Las estrellas tipo O son las más calientes y las tipo M son las más frías. Cada una de estas letras se subdivide en números de 0 al 9 para indicar variaciones menores. Vamos a conocer en detalle cada tipo espectral. Las estrellas tipo O, que son azules, tienen una temperatura entre 30.000 y 50.000 grados Kelvin. Tienen un color azul intenso. Estas estrellas son extremadamente calientes, brillantes y masivas. Emiten una gran cantidad de radiación ultravioleta. Ejemplos de estrellas tipo O incluyen algunas de las estrellas más jóvenes y masivas de la Vía Láctea. Debido a su alta masa, consumen rápidamente su combustible y tienen vidas muy cortas de apenas unos pocos millones de años. Un ejemplo de una estrella tipo O es Zeta Pupis. Las estrellas tipo B, blanco-azuladas, tienen una temperatura entre 10.000 y 30.000 grados Kelvin. Un color característico azul-blanco. Estas estrellas son también muy luminosas y calientes, aunque menos extremas que las tipo O. Suelen tener líneas de helio y algunos metales ionizados en su espectro. Las estrellas de tipo B son relativamente raras, pero son importantes porque algunas terminan como supernovas. Un ejemplo es la estrella Riegel en la constelación de Orión. Las estrellas tipo A, en cambio, son blancas, con una temperatura entre 7.500 y 10.000 grados Kelvin. Un color característico blanco-brillante. Son estrellas intermedias en temperatura y muestran líneas prominentes de hidrógeno en sus espectros. Las estrellas de tipo A son comunes y se encuentran fácilmente a simple vista en el cielo nocturno. Un ejemplo sería Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Las estrellas tipo F, blanco-amarillentas, tienen una temperatura de entre 6.000 y 7.500 grados. Por supuesto, su color característico es el blanco-amarillento. Y estas estrellas tienen una temperatura moderada y presentan líneas de metales como calcio y hierro en sus espectros. Muchas estrellas de este tipo son visibles a simple vista. Un ejemplo sería la estrella Proción. Las estrellas tipo G, amarillas, tienen una temperatura que ronda entre los 5.200 y 6.000 grados Kelvin. El color característico es el amarillo y son estrellas moderadamente calientes y contienen líneas prominentes de metales y moléculas como el calcio ionizado. Nuestra estrella, el Sol, es una estrella de tipo G. Estas estrellas son estables y tienen una vida media de unos 10.000 millones de años. Las estrellas tipo K, naranjas, rondan entre los 3.700 y 6.200 Kelvin. Son estrellas más frías que el Sol y suelen tener una larga vida. Muchas estrellas de tipo K son enanas naranjas, consideradas candidatas ideales para albergar sistemas planetarios con posibles condiciones habitables. Un ejemplo sería Aldebaran. Y por último, las estrellas tipo M, rojas, que rondan temperaturas entre 2.400 y 3.700 grados Kelvin. Estas son las estrellas más frías y comunes del universo. Muchas son enanas rojas, con una baja luminosidad y una vida extremadamente larga, que puede superar los 1.000 millones de años. Debido a su longevidad y estabilidad, son de gran interés para la búsqueda de planetas habitables. Un ejemplo sería Proxima Centauri. En conclusión, las estrellas, aunque parezcan puntos de luz en el cielo, son diversos y complejos objetos astronómicos. Su clasificación en tipos espectrales no solo ayuda a entender sus propiedades físicas, sino que también revela pistas sobre su evolución, su influencia en sus sistemas planetarios y su impacto en el cosmos. Desde las ardientes y masivas estrellas tipo O, todas las pequeñas y longevas enanas rojas tipo M, el universo está lleno de una impresionante variedad de estrellas que iluminan el espacio y dan forma a las galaxias. Al mirar el cielo nocturno, recordemos que cada una de estas estrellas es una historia de energía, transformación y tiempo, marcando el latido constante del universo. Gracias por llegar al final de este video, espero que te haya gustado. Vamos a seguir haciendo una descripción de los tipos de objetos y las diferentes características que hay en la astronomía. Muchas gracias. 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 Gracias.